¡Suscríbete! 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 Aquí vemos que yo tengo varios personajes, tengo SSR que es la clasificación mayor y además tengo una configuración que más o menos hacen como entre sí Esto ya lo hablaremos mucho más adelante con profundidad Tenemos ahí la pestaña de armas donde tenemos nuestra arma principal que tiene que ir con alguna de la clase, en este caso el crisador usa sable y katana y tengo aquí un sable Y el resto de armas que no presentan la habilidad primaria pero todas las habilidades que tienen sí que se aplican ¿Cómo vemos las habilidades de nuestras armas? Esa parte de las estadísticas tenemos aquí skill donde aquí podemos apreciar que habilidades tienen cada una Y para saber lo que hace cada una de ellas pues podemos pinchar siempre y cuando tengamos activado lo de skill y nos muestra Por ejemplo en este caso la espada que tengo aquí es un arma de xeno que ya hablaremos de ese tipo de raids porque son unas raids que pasan cada x tiempo y dentro de poco va a haber alguna Así que ya hablaré de ellas en cuanto venga Son raids complicadas así que para principiantes mejor apartarlas un poco ¿Qué tenemos? Pues que tiene una habilidad de tipo extra con muchas flechitas para arriba Cuántas flechas mejor, eso es muy fácil de entender Después el tema de que si es x, si no, eso ya es más complejo, tiene que ver con las invocaciones que juegues Y esto de la estrellita significa que es una habilidad que no se sube de nivel ¿Por qué? Porque las habilidades se suben de nivel Y en este caso me dice que solo si es el arma principal se aplica esta habilidad Como podéis ver aquí tengo skill level 15, skill level 15 ¿Por qué? Porque son nivel 150 y llegan hasta el skill level 15 Si llegan hasta el nivel 100 las armas pueden llegar a skill level 10 y si llegan 200 entonces pueden avanzar incluso más y pasar hasta el skill level 20 Aquí como podéis ver esta solo la tengo hasta skill level 10 porque aún no la he podido evolucionar al máximo Pero ahí está, por ejemplo si está skill level 15, skill level 15, esta que es un arma de baja mood No puede avanzar más de esto, pero sin embargo este otro tipo de arma de baja mood sí Son cosas muy complejas que hablaremos con más detalle más adelante Y esta sería la pestaña de summon La summon, aquí de verdad lo que importa son la principal y las secundarias Buscamos las estadísticas que proporciona porque eso suma tu poder final de tu personaje y el resto de compañeros Y las habilidades que hacen Aparte de que si tienen alguna habilidad secundaria Como por ejemplo aquí estaremos hablando de este summon en concreto Si pinchamos en ella podemos ver que tipo de cosas proporciona Y en este caso tiene la habilidad sub Si pones sub es que aunque no esté de principal El aura sí que afecta aunque con otro tipo de modificador diferente Aquí veis un 5% Parece poco pero es que todo se va sumando, todo se va multiplicando Y al final sí que es muy importante este 5% Aquí hemos hablado de todo lo que nos proporciona la parte de party Va a la redundancia Vamos a ver que es el upgrade Upgrade es donde vais a mataros muchísimo tiempo intentando que las cosas mejoren Aquí como podemos apreciar tenemos dos pestañas principales La de upgrade y la de uncap Vamos a hablar de que son cada una de ellas Todas las armas tienen estrellitas ¿Vale? Eso es lo normal ¿Y cómo se consiguen las estrellitas? Pues se adquieren con el uncap Tú cojas un arma y ese arma la puedes uncapear Vamos a españolizar las palabras porque si no nos volvemos locos ¿Qué es el tema de uncapear? Pues un arma con 0 estrellas solo puede llegar hasta cierto nivel Si le pones otra estrella más puede superar este nivel hasta otro cierto nivel Y así consecutivamente hasta que supera todo Y tenemos estrellas amarillas y estrellas azules Las amarillas llegan hasta el nivel 100 Y las azules aparte de que para adquirirlas hay que cumplir otros requisitos Muy diferentes a la forma primaria Superan el nivel 100 Por ejemplo en este caso este sable que tengo aquí que es de luminaria Está que puede llegar hasta el nivel 150 porque tiene una estrellita azul Y el skill level también puede avanzar a partir de ahí ¿Cómo se hace el tema del uncap? ¿Cómo se uncapea un arma? Por ejemplo vamos a ver este arma que está con 0 estrellas Para poder hacerle el uncap a este arma hay tres opciones Las cuales una de ellas os voy a explicar el por qué no debéis hacerla Como podemos ver aquí no tengo más copias del arma ¿Cómo se uncapea un arma de forma normal y rápida y eficiente? Pues con copias del mismo arma Este arma se alimentaría comiéndose en el uncap otro arma del mismo tipo que ella Con exactamente el mismo nombre Recomendación que yo por ejemplo no lo sabía cuando empecé a jugar al juego Y me arrepiento muchísimo Si vuestro arma tiene este escrito aquí debajo que pone grand O si el vídeo avanza y cambia como está escrito Si son armas que solo tocan de personajes grand No le deis de comer el mismo arma Porque son armas muy importantes y muy difíciles de conseguir ¿Cuál será la forma de conseguir que uncapeemos armas sin arrepentirnos más adelante Que sean de tipo grand? Por ejemplo Pues tenemos aquí estos dos tipos de lingotes Tenemos el lingote de oro y el lingote que es de ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ¿Cómo te llamabas? Damascus Ahí está Damascus ingot Lo más recomendable siempre es con el Damascus ingot ¿Por qué? Porque no te duele tanto como un lingote de oro El lingote de oro duele una burrada Primero cuesta mucho conseguirlos Tienes que en un evento farmear una burrada de cosas que no es para principiantes Y aparte de servir para un capear armas También te sirve para conseguir unos personajes que son super poderosos Y que os va a costar la vida en llegar a conseguirlos No solo por el proceso de farmeado que es una bestialidad Sino porque tenemos el tema de que también hay que farmearse el lingote Si quieres hacerlo tres de ese método Así que el lingote de oro Intentar evitarlo por todo lo posible Y el lingote Pues este sería la versión más Eficiente de subir armas Que sean tipo grand Las armas que no sean tipo grand Son o farmeables Que serían armas que te caen a través de los bichos Los bichos proporcionan un loot Proporcionan algo cuando los matas Y hay algunos bichos que proporcionan ciertas armas Un bicho por ejemplo Lumineria En este caso El arma que os mostraré antes La espada Esa espada La dropea Por así decirlo Para hablar en terminología del juego prácticamente La dropea Lumineria Como el propio nombre dice Y es una invocación que tú puedes enfrentar Gastando Puntos de estos que se consiguen por tiempo Sin jugar o tal Con pociones O sea Es relativamente fácil Y si no Consiguiendo Unos pendants Que es matando cosas Las puedes llegar incluso a comprar En este caso Darle de comer a sí misma el arma Pues es más eficiente que gastar lingotes Obviamente Por todo lo demás Pues ya iréis viendo Como os prioriza una cosa u otra Como podéis ver Yo aquí tengo Varias armas que Están equipadas Que son con solo tres estrellas Pero porque las voy a cambiar más adelante Aquí tengo dos armas tipo gran Que no las he dado de comer entre sí Etcétera Etcétera Como ahora mismo no me prioriza Pues las tengo ahí guardaditas Que bien guardadas están Pasemos a la siguiente pestaña Que serían Las Summon Las Summon También tienen el mismo proceso Pero no tienen skill level El skill level Es un método Que voy a explicar más adelante Porque es bastante complejo Y dependiendo del tipo de arma Es diferente Así que Con más tranquilidad Aquí Un cap Es prácticamente lo mismo Tenemos Un cap directo Como sería Este Héctor Por ejemplo Lo tengo como una estrella Si quisiera meterle otro un cap Es otro Héctor O las piedras solares Las piedras solares Son farmeables Entre comillas Pero también Tenerlas con cuidadito Porque No caen muy a menudo Son El farmeo es bastante lento Y largo Y las vais a necesitar Para invocaciones Que de verdad os importen Cuando os toquen No gastéis Piedras solares Ni gastéis lingotes En armas de evento Las armas de evento Suelen ser muy inferiores A las que te tocan Cuando tú gastas cristales Obviamente Son farmeables Y lo otro no Lo otro es suerte Oportunidad Y gastar un recurso Que tardas mucho más En farmear Que lo otro Hay algún otro arma Que sí Que se puede decir Me puede servir Más adelante Por ejemplo Hay un evento Una side story Que es de shadowverse Y el arco Que te proporcionan ahí Que es el arco de área Sí que es útil Hasta cierto punto De la partida Que ya es un nivel Muy alabado O si quieres jugar Esa clase Pues te puede servir Bastante tiempo Y Tenemos Ese un cap Que es a través De la propia invocación Darle un de comer Una copia de ella Las piedras solares O en este caso Por ejemplo Tenemos aquí Otra invocación Por ejemplo Celeste Que Para poderla un capear Nos pide Otro tipo de recursos Esto pasa también Con las armas Cuando llegas A las estrellas azules Como podéis ver Aquí sería para conseguir La estrella azul de ella Y Como podéis apreciar Sube mucho Los requisitos Que te piden También Evoluciona su habilidad Evoluciona su arte Etcétera Etcétera Es bastante Complejo En ese sentido El tema de farmear Hay cosas que se cuesta Muchísimo farmear Y el un cap Pues el un cap Se basa En darle de comer A las invocaciones Invocaciones que no te sirvan Para nada Como en este caso No tengo ninguna Porque yo en cuanto las tengo Se las doy de comer A otras Pues hay unas invocaciones Que son Con un rombo Blanco Que lo vamos a ver Ahora en las armas Que tienen el mismo Tipo de rombo Donde ya te indica Que ese arma O esa summon Son específicamente Para dar la de comer Aquí a ver Si llego a donde están Las que tengo acumuladas Aún Aquí están Upgrader Te lo dice aquí En la propia palabra Upgrader Pero no Os confundéis con esto Esto es otra cosa instinta Que lo hablaremos Cuando hablemos Del skill level Esto es guardarlos Hasta que hablemos Del vídeo Upgrader ¿Por qué? No tienen habilidad No son armas Para usarlas tú Son armas Que dan muchísima experiencia Cuando se las come otra En este caso Estoy acumulando katanas Porque Si le das de comer Un arma del mismo tipo Que la que quieres subir Pues sube más todavía Así que Intentar Ya veis que es muy complejo Es muy largo de explicar Y Os vais a matar mucho A la cabeza por ello Si lo necesitáis Darle de comer El tipo de arma Upgrader Que queráis Da igual Simplemente Si observáis el mismo tipo Pues tendréis un bonus mayor Y con esto ya hablaremos De esta pestaña Y más o menos Ya he hablado De todo lo que es el Upgrade Tenemos también el Coop El Coop es otro formato De juego distinto En el cual tú Averes Rides Que tienen diferentes tipos De dificultades Empezaréis por normal Lo limpiáis todo Todos los capítulos Hay muchísimos capítulos Pasáis a Hard Lo mismo Y en Extra Es donde ya hablamos De palabras mayores Porque aquí hay cosas Que necesitáis Para la ley del juego Hay algunas Rides Que son bastante jorobadas Que ya veis Te piden nivel 120 Para arriba Y son Rides De 4 personas Que hacértela tú solo Es un hito Bastante tocho Que lo logran hacer Gente de muy Muy High elo Muy muy alto Nivel de personaje Y con muy buenas Composiciones de personajes Por eso Aquí va a servir Bastante tiempo Sobre todo En normalizar Lo podéis llegar a hacer Vosotros solos Incluso en Extra Al nivel en el que estoy yo Me podría hacer Los dos primeros niveles Fácil Que te pide aquí Nivel 10 para arriba 40 para arriba 40 para arriba Esto Uno solo Se lo puede hacer Recordad 40 para arriba Pero 4 personas Lo que haces tú solo Ya sube bastante la dificultad 60 Podría hacerlo 100 Ni de coña Ahora mismo No puedo hacerlo Es una locura para mí Y tenemos para nosotros Crearlas O para unirnos A una de ellas Podemos buscarla O crearla nosotros Desde aquí Es complejo Y tiene unas recompensas Diarias Tienes aquí Tres misiones diarias Que las puedes completar O no Yo la verdad No las necesito Completar ahora mismo Porque estos cristales azules Me sobran Pero muchísimo Pero también Por cada misión Que completas Te dan un MP Los MPs Como dais aquí En View Rewards Y puedes comprar Alguna cosa Que si limpias Todo Se resetea En este caso Pues mira Para comprar algo A ver Alguna cosa Que no tenga Y que me pueda hacer falta Pues mira Escamas de dragón De luz ¿Por qué no? Las compro Y total Así algún día Acabaré vaciando esto Y se reseteará Ya os digo No me es importante para mí Porque ya he hecho Todo lo que necesitaba De este tipo Estas escamas Las puedo farmear En otros sitios Y que no tengo ningún problema Y tengo muchas en el stats Ahí guardadas Pasemos a la siguiente pestaña Que sería Draw Draw Aquí es donde Pasaréis un tiempo Aunque Espero que no mucho Porque si estáis aquí Mucho tiempo Significa que estáis metiendo Demasiado dinero O No estáis guardando Los cristales Yo prefiero guardar Los cristales Os lo recomiendo Porque Dependiendo del tipo De evento que haya Ahora mismo Estamos con El eventillo De la subida de Z Z acaba de pasar A su máximo nivel Ahora puedes subir Del 80 al 100 Y han hecho un evento Específicamente para ella Donde obviamente Suben los ratios De que puedas Conseguirla Tanto a ella Como a Baseraga Y Pues no es muy importante Ahora mismo Lo importante son Los Flash Gala Aparecerá cuando Estéis aquí En amarillo El rombo este Se convertirá en el amarillo Y pondrá Flash Gala Aquí todo el flamante Entonces Si que sale rentable Gastar ahí los cristales Y hay dos formas De gastar los cristales Hay la forma Aquí Los Mubacois Ni los miréis Porque esto Solo cuando Cambie de color Porque haya un evento Entonces lo pulsaréis Si no estaréis gastando Una burrada De dinero Porque aquí El cambio de Mubacois A euros O a vuestra moneda Es bastante burro Esto es para El Japón Que le sobra pasta Sinceramente Y los cristales Hay dos formas de tirar Como ya os digo Tenemos La forma de tirar De tirada De una en una Que cuestan 30 cristales Pero Te puede tocar cualquier cosa Menos Armas e invocaciones Tipo normal Que son caca pura Te puede tocar cualquier cosa Tenemos también los tickets Que te puede tocar cualquier cosa Y Una tirada diaria Pero con Mubacois Así que La obviamos Y la forma más eficiente Es con tiradas de 10 ¿Por qué? Porque pasa Como en Shadowverse La última carta De cada sobre No puede ser Una caca En este caso Pues mínimo mínimo Te aseguran que Una No va a ser Tipo R Va a ser SR O SSR Que es lo más Y ¿Cuál es el número Mágico? 90.000 ¿Por qué 90.000? Porque con 90.000 Tienes 300 tiradas A ver Lo puedes completar Con los cristales Cada tirada de cristales O cada De ticket O Cada tirada individual Da Una Spark Estas Cada tirada De 10 Te da 10 Sparks Y con 300 Sparks Puedes hacer esto Entras aquí En Available Items Y entonces Puedes escoger El personaje Que quieras De los que estén Aquí listados ¿Por qué es importante Flash Gala? Porque Aparte de que En las tiradas No están habilitados Siempre Todos los personajes En el Flash Gala Están habilitados Los importantes De verdad Y Si llegáis a acumular 300 tiradas aquí 300 sparks Podéis coger el que queráis De la lista Que esté En ese momento Importante Los sparks Estos Se caducan Cada vez que cambia Lo que hay Disponible Así que Si vais a hacer un spark Hacerlo Todo el tirón Porque si no Si os caduca Cuando este número Este muy cerca de 300 Os vais a querer Hacer el harakiri Porque es muy duro Farmear los cristales Pasemos a la siguiente Ahora mismo Que sería Quest Quest es donde Está todo El juego en sí Tenemos Los diferentes mundos A los cuales Podemos Aquí Tendréis siempre Una ciudad Una isla Habilitada Siempre Visual Una isla Y tenemos aquí World Donde con World Podemos movernos Entre islas Tú pinchas cualquier isla Por ejemplo Esta que es una de las primeras islas La pinchas Y tenemos disponible Qué tipo de tesoros Nos caen En las Quests Que no son de historia Y los rare monsters Que pueden aparecer Que son monstruos Un poco más duros Que aparecen Si quieren Y que tienen Un drop específico Que os puede ser Necesario Para abrir Un plus de la tienda Que vais a ver Mucho más adelante En el juego O simplemente Son armas Con habilidad Tipo R Que ya hablaremos A la hora del skill level Lo importante Que pueden llegar A ser esas armas Le daríamos a go Y entraríamos En esa isla En específico Como podéis ver Aquí Yo tengo Algunos puntos amarillos Sin el cartelito Y otros que sí ¿Por qué? Aquí te indican Cuántas cosas Tienes sin hacer En esa casilla En concreto Aquí En este Que me falta Uno Por hacer Estaremos hablando Porque esta La quest de Bahamut En pequeñito Pero en imposible No la he abierto todavía Porque estos cuernos No me hacen falta En este momento ¿Cómo podemos ver Lo que nos dropea Cada una de estas? Pues tenemos aquí Pinchar En la cara entera No hay que pinchar En la i En cualquier parte de la cara Tú pinchas Y te pone La puedes poner Como favorita Y te aparecería En una lista de favoritos O puedes pinchar aquí En drop items Y entonces te dice Lo que te puede tocar Como podemos ver Aquí pone Lucky Luke En lingot amarillo No os fieis Del Lucky Luke Porque esto significa De que tiene Un 0, algo Por ciento De posibilidades De que te toque Si tienes suerte El resto Si Hay algunas cosas Que tienen más Capacidad de dropeo Otras mucho menos Por ejemplo Este cuerno Tiene una capacidad De dropeo Decente Un 30% Creo que era Este otro cuerno Es uno u otro Estos Es bastante complicado De que te toquen Este Es bastante común Los anillos Es complicado Porque los anillos Son Son bufos gratis O sea No te los van a dar Tan fácil Cristales azules Te vas a hartar Al pasar Muchos niveles Ya os digo yo Y esto Ni lo contempléis Como una opción Es muy complicado Que toque Y así con todas Y así con todas Las raids Que hay disponibles Podemos ver Aquí Podemos volver A features Porque aquí Estamos dentro De esta ciudad En concreto Si utilizamos En features Tenemos Todo lo habitual Tenemos Las quests Que nos recomienda El juego En este caso Tenemos Las farmeables Más baratas Que si las terminas Todas Te pasan las farmeables Más caras Etcétera Estos van Modificándose Y en cambio Estas dos No Son formas De farmear Por ejemplo Escamas En este caso Serían las Del dragón oscuro Orbes oscuros Libros oscuros Son ítems Necesarios Para hacer un cap A personajes Hacerle un cap A armas A invocaciones Incluso Etcétera Y tenemos Los slimes Que los slimes Son una forma Que ya explicaré Cómo se hace Todo esto Para poder subir Rápidamente A personajes Relativamente rápido Y tenemos También los Episodios Que son Cuando tú Adquieres Un personaje Nuevo O Ese personaje Pasa de cierto nivel Y puede adquirir Una nueva habilidad Te van a poner Un episodio En el cual Lo vas a conocer En un poquito Más de profundidad Al personaje Vas a interactuar Con él Vas a ver Cómo se une a tu party Y Va a tener Algún tipo de enfrentamiento O evento En el cual Tú le vas a ayudar Para adquirir Esa evolución Ese ataque extra O incluso Si son un personaje Los que puede llegar A nivel 100 El paso del 80 Al 100 Tiene que pasarlo A través de aquí Es una pestaña Que vais a visitar poco Pero es muy interesante Leer todas las historias Que te cuentan Porque es como conocemos A los personajes Del juego Y si no se me peta el regador Es que estoy siempre Luchando con esto Como podéis ver Aquí también Tenemos tres pestañas Distintas Aquí aparecerá La pestaña del evento Que esté en activo En ese momento Tú la pinchas E irás al evento En especial Tenemos Las formas de farmeo De Cosas para farmear Que necesitas farmear Están aquí todas listadas Una por una Y en raid Son las raids Que han abierto Otra gente Para tú Entrar a ellas Y gastar tus EPs Pasemos a la siguiente Hemos explicado todo esto Y ahora Esto lo voy a explicar Un poquito más de corrido Porque no hay mucho que explicar En profile Profile Tú entras aquí Y te ves ¿Quién eres tú? Esto es lo que ve una persona Cuando entra en tu perfil Si tú le permites Que te lo vea Estoy en configuración Lo puedes poner o no Yo la verdad Lo tengo en abierto Para que todo el mundo Lo pueda ver Puedes ponerte un título Customizado Porque te mola No tiene importancia ninguna Puedes ver tu ID El grupo A Que es en las raíces De gremio contra gremio El nivel más alto Al que he llegado Hasta ahora Que es el máximo creo Que es lo principal Que tienes en este momento Tu clase principal Tu ataque Tus personajes ordenados Aquí La gente puede comentar Aquí por ejemplo Cool De vez en cuando Escribe algo Porque le apetece Mi rango total El rango que tengo Con Crisador Que está al máximo Pero esta barrita Sigue subiendo Para los EMPs Que explicaré también Más adelante Número de amigos Que tengo ahora mismo Prefiero tenerlo así Limitado Porque si no Mis invocaciones Si Las adquiere mucha gente Pero cuando me parece A mi Para yo Conseguir una invocación Aliada Pues me va a parecer Un batiburrillo Y a lo mejor No tienen las que yo necesito Los personajes Que tengo actualmente Cuentan todos Los personajes Tengo 389 Es una cantidad Bastante amplia Pero es que Sea Games Tiene más personajes Todavía La cantidad de armas Del juego que tengo La cantidad de invocaciones Del juego que tengo El dinero Se acumula muy rápido Esto es para Conseguir clases De personaje A partir de ciertos puntos Se van a acumular mucho Los cristales Que ojalá Se acumularan más rápido Estos son los Pendant Que es una moneda Que vas a adquirir Haciendo raids Y tiene un límite mensual Un límite semanal Y un límite diario Y aquí tenemos El Arcarum Que ya lo expliqué Al principio Esta sería La crib En la que estoy actualmente Que posiblemente La cambie Dentro de un tiempo Porque está un poco Inactivos Aquí tienes un mostrario De cuáles son Las invocaciones Que tú prestas a la gente Por ejemplo Si alguien Metiera a mi amigo Y quiere una invocación De fuego Le aparecerá Satir En este caso Si quiere agua Le aparecerá Posidón Así y así Hasta por ejemplo Bahamut Que la tengo aquí Al máximo Este es bastante solicitable Y en misceláneos Es donde aparecen Las que no Las que se buscan Por un efecto En este caso Bahamut Es una invocación Que proporciona Un daño extra Por lo tanto La vais a ver en misceláneos De vez en cuando Y mi personaje Que está en MVP Esto del MVP Es más importante De lo que parece Que es el Star Charakter Porque le das Estadísticas extras A un personaje en concreto Ahora mismo Shiva Uno de mis personajes De la raíz Que tengo De la parte que tengo De fuego Adquiriría unas estadísticas Extra Solo por estar aquí Con la estrellita Tenemos aquí Los niveles que tengo Que estos niveles Solo son importantes Cuando vas a romper armas Que lo explicaremos Más adelante Y los Achievements Que serían Trofeos Y cosas para fardar También tenemos Esta parte de aquí Que sería Para Tú haces un post En Twitter Y te recupera El EP Y el AP De tu personaje Yo no lo suelo hacer ¿Qué más hacemos por aquí? El Journal Journal es para ver Para ver cosas del juego Para deleitarte con ella Tenemos El archivo Las historias Para ver tus personajes Ver cómo se fueron Las ciudades Los eventos Esto es para Deleitarte tú Con el juego Y ver Más en profundidad Todo Y en los eventos Pasártelos de corrido Toda la historia Si quieres pasártela rápido Tenemos aquí La crew En este caso Si tienes una crew Puedes entrar en ella Puedes ver Cómo están las estadísticas Cómo está el tema De donaciones Los personajes Los jugadores más activos Por ejemplo Las habilidades De la crew Que estas Las pone el jefe De la crew En este caso Yo cuando empiezo Una party Sí, una party No Una raid Empiezo con dos Con una poción Con dos pociones Empiezo con Un poquito de bonus Si voy con luz Etcétera Etcétera Tenemos Aquí En supplies Todo lo que tengo Farmeado Está aquí Que se acumula Y lo puedes observar Qué es lo que tienes Por aquí acumulado Y Ver Qué es lo que te falta Por ejemplo Aquí tengo Once de estas Que está bien Porque a partir de diez Puedes hacer cosas con ella Etcétera Etcétera Aquí puedes observarlo todo Los orbes Los libros Como podéis ver Ya tengo Algunas cantidades Que superan los mil Y a partir de ahí Te puedes despreocupar de ellos Y aquí puedes también Apreciar Qué es lo Lo importante En algunos casos También lo puedes buscar Por tipo Etcétera Esto es lo normal Los consumibles Que son Las cosas para Por ejemplo Un capear Tenemos aquí Para recuperar Barra De utilidad Los cáliz Para subir armas Los anillos Libros Para darle experiencia De forma brutal A un personaje Etcétera Etcétera Las map pieces Coleccionables Que no tienen ningún tipo De importancia En el juego Que es cumplir misiones En las islas Y se te van acumulando Estas aún no están en el juego Así que no pasa nada Y los wonders Que son habilidades pasivas Tú por completar Partes de la historia Te van a ir dando wonders Por ejemplo Este es el único Que es distinto Que este te lo dan Si completas una serie De historia En concreto Que es la del detective Pero por ejemplo Este de aquí La antorcha Por tenerla activa Tengo un 5% De mejora A la obtención De rupias Al vender invocaciones Ey Es un 5% Y esto Vas acumulando Acumulando La corona Por ejemplo Incrementa Las posibilidades De que encuentres Un personaje Un rare monster Del que hablamos antes Y así con todo Son pasivas Que Ey Son acumulativas Tenemos también En la shop Que la hablaremos Muy Definitivamente Solo la shop Porque aquí Hay telita Pero mucha tela De la que hablar Aquí es donde vas a comprar Armas especiales De clase Gastar los pendants De la moneda esa Las moon Que vamos a hablar De ellas más adelante Las pasivas Aquí hay mucho De la que hablar Pero esa es la tienda El crate Aquí es donde vais a tener Las cosas que vais a ir recogiendo Que no van directamente A tu inventario En este caso Tengo aquí La recompensa Por haber iniciado Mi sesión hoy Que estaría Esto es por completar La misión diaria Del evento actual Y esto por haber Logueado hoy Tenemos aquí Que me ha dado Esto por el día 7 Esto Porque han usado Mi summon Y tal Para recogerlo Pues tú vas A lo que quieres recoger En este caso voy a recoger Lo que no son armas Ni invocaciones Y lo recojo todo Para acá Para adentro Para sacar Y diréis Aún sigue la salvación Y aún tienes armas Sí Porque no me apetece Que se acumulen En mi inventario Y aquí ponen No limit Estas armas no caducan En caso En time limit Sí que caducan En tiempo Tú aquí los recoges O si no Pasar X tiempo Van a caducar Estas son Aquí van todas las armas Que te tocan Por cristales Y no caducan Por lo tanto Ese espacio Que me ahorro En mi inventario Aquí esto se puede acumular Hasta 999 O sea Una burrada Yo aquí tengo 44 Imaginaos Y en Piquetub Por si quieres ver Lo que has ido recogiendo Al cabo del tiempo Aquí tengo un montón de cosas Después tenemos En inventario Donde Aquí podemos ver Si entrar en la pestaña De upgrade Todo lo que tenemos Personajes Invocaciones Armas Invocaciones Y disfraces O skins Para los personajes Para ti Etcétera Y aquí tenemos los filtros Donde podemos Nosotros decir Pues mira Quiero ver Un personaje SSR De tipo viento Arma hacha O lo que sea Y después puedo ponerme Quiero A ver Buscar atacante De la raza Draft Y que sea tía Por ejemplo Y por ejemplo Ahora mismo tengo Todos los SSR Que son de viento Y no veo El resto de personajes Más que nada Para ir fino Buscando un personaje En concreto O para enseñarle a otros Mira esto es lo que tengo Que me recomiendas En Weapons Más de lo mismo Tú puedes filtrarlo Etcétera Y los filtros aquí Son un poco más específicos Porque tienen incluso Por series de armas Por ejemplo Están las Seraphic Las Grand Que son las que hemos enseñado antes Son las importantes Y por Other Otro extra Por si quieres ser más fino Todavía Invocaciones Lo mismo Y Olive Pues son lo que he dicho yo Los trajes Aquí yo por ejemplo El personaje Puedo ponerle Dos tipos de vestimentas diferentes Acá de esto también Cogauros Etcétera Después tenemos el Stash El Stash Os recomiendo Que tengáis mínimo Uno de cada Uno aquí Y otro aquí Uno para armas Y otro para invocaciones ¿Por qué? Porque así no se os acumula En vuestro inventario Y aquí lo podéis tener Organizado y separado Más que nada Para no romperlo Sin que os deis cuenta O dárselo Comer a otra arma O invocación Sin que os deis cuenta Y en este caso Pues yo Ya necesito Un poquito más de separación Entonces tengo aquí Un poco de batiburrillo De todo Y aquí Otras que están específicamente Para un farmeo Que estoy haciendo ahora mismo ¿Se compran cómo? Pues con cristales Aquí no duele Que gastéis cristales En una o una ocasión Porque al final Va a ser una mejora Para vosotros Aún así ¿En early de juego? No No hace falta Comprarse aquí Ningún espacio Porque No vais a tener tanto Como para poder llenarlo Y necesitar una clasificación ¿Qué más tenemos? Por aquí Pues tenemos Los amigos Que aquí Tendríamos Un listado de ellos Yo tengo Actualmente Los que me proporcionan Invocaciones importantes Y tenemos aquí Gente A la cual Tú le has pedido Amistad Y sobre todo Aquí estarán Todos los japoneses Que me piden Constantemente Amistad Para tener prioritario Ese bajamut Tan guapo O lucifer Que lo tengo Los dos a nivel 200 Y eso Pues Tenerlo disponible Hay mucha gente A la que le mola Sinceramente Entonces aquí Esto lo tengo Siempre lleno Y ya me he cansado De eliminarlos No hay problema Porque se acumulen Si Por eso digo Si queréis Denerme amistad Decírmelo directamente En el comentario De youtube Decirme Vuestra Vuestra IP ¿Por qué me escriben ahora? Y ya Lo veré Continuamos Con esto Y tenemos aquí Wall Donde Podemos ver el mundo Directamente Sin tener que estar Desde la pestaña Que vimos allí No tiene importancia Ninguna Aquí tendréis El evento Que esté activo En ese momento Puede haber Uno Dos Tres Yo he llegado A ver incluso Tres eventos Activos Al mismo tiempo Tenemos Gel Que es Una especie De guía En inglés Un poco Está un poco Estructurado Para alguien Que no tenga Ningún tipo De informante O alguien Que me preguntarle Pues mira Te puede salvar Un poquito El culete Pero no os fiéis De las recomendaciones Que hace aquí Porque hay Cada recomendación De De Composición De una party Que dices Es que En verdad No es eficiente Y destinar tantísimo Tiempo Para farmear Ay Que golpe Le he dado Y destinar tanto tiempo Para farmearla A lo mejor No sale rentable En absoluto Así que No No os estreséis Con ella Voy a silenciar esto Porque si no Me va a volver a salir Otra De Respóndeme Y hasta aquí sería todo Hasta que hablemos De settings El video va a quedar largo Son 30 minutazos Pero quiero que quede Todo bien claro Aquí en settings Vamos a hablar De Las configuraciones iniciales Que os van a ser importantes Yo estoy jugándolo En ordenador En móvil Pues por ejemplo Tengo un móvil Bastante decentillo Ahora Lo he cambiado hace nada S40 creo que es Se me ha roto en la funda Cosa es el directo Y Aquí Pues en el móvil No importa la configuración Prácticamente Porque se reduce A una composición En la cual el móvil Casi siempre lo va a aguantar Pero en ordenador Si queréis configurarlo De una forma distinta Pues aquí tenéis las opciones Y la configuración Que tenéis aquí Se traslada al móvil Así que Todo lo que hagáis aquí Siempre va a quedar A vuestro gusto ¿Qué pestañas tenemos? Pues tenemos aquí El idioma Por si está en japonés Y Se os cambia a japonés En algún momento Y no lo cambiáis En la parte principal Del juego Pues podéis venir aquí Directamente Que sabéis donde queda Está aquí Donde está Liria Con el engranaje en la mano Y aquí Veréis Se el lenguaje Y también lo veréis Aquí en japonés Así que no hay ningún No hay ningún peligro Es como en Shadow Es que tú ves El icono que te dice Aquí se cambia el idioma Y después ya buscas tu idioma Tenemos los gráficos En los cuales Tú puedes escoger Qué tipo de gráficos quieres Resolución Ligera Si no quieres que te consuma Mucho Estándar Porque a mí me gusta verlo Y en Hide Si te importa poco O si estás muy cerca de Japón Pues esto Te va bien A niveles altos Tú quieres velocidad Así que Yo tengo un estándar Porque me gusta verlo bien Pero en Light Va lo más rápido Que puede ir en dos países El resto de settings Por ejemplo Tenemos aquí Sonido En el cual Tú puedes Darle a que el sonido Esté sonando Constantemente Mover un poquito Los que quieres Que se escuche más la música El fondo Las voces Los efectos Tipo de calidad De la música De los sonidos Etcétera Un poquito de cada cosa Batalla Aquí esto puede ser más importante Para vosotros Porque tenemos aquí Como queréis El tamaño De la lista De habilidades Que están en cola Tú cuando combates Las habilidades Se ponen en una lista Que de arriba a abajo Va arriba La primera que se va a utilizar Y cuanto más bajas Va por orden Hasta cierto número Que te va a mostrar Aquí esto Te muestra Que sea grande O más pequeña Esa lista Simplemente Aquí De que se pueda Se pueda ver En la lista Que habilidades Se van a utilizar Previamente A ser utilizadas Aquí el tema Este de las habilidades Si quieres que se vea O no Si una habilidad Está siendo utilizada Por ejemplo Aquí yo tengo En short Porque quiero que se vea Que habilidad Está siendo utilizada En ese momento Pero tú lo puedes poner En off incluso Para que sea en pequeñito O cosas por el estilo Para que no te moleste Más que nada Para cuando quieres Utilizar otras habilidades Porque si no Te las va a acabar tapando Y tú no puedes pulsar Con el dedo Tenemos aquí Las animaciones Que pueden ser Standard O fast Fast Va a ser más rápidas Entonces vas a hacer Más daño En caso de una raid En la cual tú quieras Hacer mucho daño Pues entonces Para tener más loot Para competir Por ese MVP De esa raid Etcétera Pues en fast Va a venir bastante bien Tenemos aquí Cambiar la velocidad De las invocaciones Al principio Nos va a molar mucho Ver las invocaciones La habilidad completa Pero hay unas invocaciones Que la habilidad Es tan larga Que si la usas Te vas a acabar Adaptando de ella O incluso Vas a usar solo la invocación Y ya ha terminado La raid cuando ha terminado Así que yo ahora tengo Un skip Para que solo se vea El efecto final De la invocación Igual que las habilidades cargadas Tenemos aquí Donde quieres que esté El botón De Uno de los botones De la pantalla Yo en este caso La tengo a la izquierda Y el autosetting Si esto es cuando tú Estás haciendo una raid Tú puedes darle A las habilidades Y combatir O puedes directamente Hay un botón a la izquierda Que pone Semi O full Si tú lo pulsas Y está en semi Tus personajes Van a autoatacar Van a usar Sus ataques básicos Si está En full Van a usar Habilidades Y ataques A conveniencia De como Lo descargue El ordenador O sea El ordenador va a decir Pues este va a usar Estas habilidades Primero Este va a usar Estas habilidades Segundo Primero van a ir Normalmente Los buffos Y debuffos Y después van a ir Las habilidades de daño Para aprovechar Más la capacidad De hacer daño Yo lo prefiero En semi Más que nada Porque si le doy A semi Es porque Tengo la capacidad Suficiente Como para terminar Esa raid Por ejemplo Una que es De conseguir armas De upgrade Yo la puedo hacer En autoataques Entonces la tengo ahí Para semis Y full Más que nada Es por Estoy tan sobrado Pero quiero que usen Habilidades Porque si no Voy a estar aquí Medio año Y le doy a full Y para adelante Yo os recomiendo Tenerlo en semi Sinceramente Porque eso lo voy a usar Para eso Cuando estéis Súper pasados de ahí Yo aquí también Tengo otra cosa Que es En la raid Y en coop Que es como raid Pero especializados Ya os dije Tú puedes habilitar O deshabilitar Para saber Que están haciendo Tus aliados Porque a lo mejor Ves que un aliado Está usando una habilidad Que esa habilidad Te viene beneficiosa A ti Entonces en el momento En el que la veas Que se activa Tú uses la tuya Porque a lo mejor Es una habilidad Que dura poco Que tiene solo un efecto Que el efecto Solo diera un daño O estás esperando Las conozco de memoria Pero si No me conozco la habilidad Pues lo deshabilito Un momento La leo Pincho la habilidad Y lo vuelvo a habilitar O sea Esto se puede hacer La vez que quieras El Bakú Esto es Para pedir ayuda Tú siempre que pides ayuda Por primera vez En una raid Te proporcionan Una poción azul Las pociones azules Te curan a toda la party Eso lo hablaremos Cuando hablaremos del combate Y aquí son Configuraciones menores Esto ya a vuestro gusto Yo os digo Como lo tengo Que están aquí Para pedir Que cuando yo tengo una raid Y pido ayuda Los que vayan entrando Que tengan la capacidad De pedir ayuda O no Yo lo tengo Para que sí Que puedan pedirla Para que se vean Las estimentas De tus personajes En combate Pues ya que tienen Vestimentas Que no son la básica Pues que la tengan Para ver El estado De skins Que tienen En mis personajes Lo he quitado Otra Una configuración extra Que no me sirve Y esto es lo mismo Pero en co-op Y ya estaría Todo lo que hemos hablado Aquí de batalla Que es lo más largo De explicar El resto Es muy sencillo Chat y stickers Tú cuando estés En combate En una raid Te va a aparecer El incógnito este De chat Y el de stickers El de stickers Es el importante Porque tú Si lanzas Un sticker Que es Una imagen Con un Por ejemplo Yo tengo una Que me gusta mucho Que es Vanya Pegándole un mordisco A algo Solo por sacar eso Te dan una poción azul Así Entonces tú vas a Al empezar el combate Vas a lanzar un sticker Cualquiera Y te vas a olvidar de él Pues esto es una configuración Que da bastante igual Lo del chat No se usa A no ser que estés En una En una raid Que necesitas A toda tu crew Y te comuniques Bien con ellos Y tengas un conocimiento Muy avanzado Del juego O estés en una raid Que tiene una capacidad Tan pequeña Que quieras decir Ahora voy a usar esta habilidad No la uséis vosotros Y todo con textos Que tú no escribes Son textos prediseñados Para que la gente No se descantille Y empiece a escribir Cosas que sean Baneables Obviamente Tenemos aquí Cuanto tiempo Queremos que tenga De duración La animación De lo que ha escrito Una persona Y Estas son mis selecciones De stickers Aquí podéis ver Habania comiendo Que este es el que me gusta A mí El que más me gusta De todos Pero tenemos un montón De ellos Hay muchísimos gratis Otros que se consiguen En la tienda Con 50.000 rupias Que es una locura Pero es que te van a acabar Sobrando las rupias Entonces es cuando las compararás Y como podéis ver aquí El listado es inmenso Pasemos a lo siguiente Home screen Esto es la configuración Que os dije al principio Tú puedes poner Que entre los En los tres rombos Que aparecían a la izquierda Tenga co-op En el del centro O upgrade Yo tengo el de co-op Porque el de upgrade Puedo pinchar en menú Y upgrade directamente Entonces no hay ningún problema Hay co-op Pues alguna vez Lo pincho directamente Desde ahí Y ya está Esto es a gusto de cualquiera En play display Esto es lo mismo Configuraciones iniciales Que no tienen mucha importancia Porque Es para ver O no ver Este carterito El Arcarum Lo recomiendo Porque Llegar hasta Arcarum A través del resto de menús Es bastante lento Y así Pues en el home Ya bajas un poquito Y está ahí Arcarum Y vais a usarlo bastante Vamos otra vez a settings Privacidad Lo que decía ¿Quieres recibir invitaciones de amigos? Sí No ¿Quieres Para En las Peticiones de amigos? Enviarlas No A tu gusto ¿Quieres que tu perfil sea público? ¿Qué partes de tu perfil quieres que sean públicas? Yo tengo full público Me da igual Link at accounts Pues aquí tú puedes Linkear tu cuenta de Twitter Para lo que decía Tú lanzas un tweet Y entonces te recupera Las dos barras de recursos Instantáneamente Esto es más que nada Para que tenga presencia En las redes sociales Granblue Y mira Así se ve un poquito de actividad Y los hashtags Pues se enriquecen Yo lo tengo puesto Pues porque Así además A la hora de recuperar mi cuenta Lo tengo a través de Twitter Con la selección de Cómo quiero entrar Emicelanius Esto ya es un poco Abativo Río de todo Cómo quieres que parezcan las cosas A la derecha A la izquierda Etcétera Esto es Configuraciones extra Lo que no sabemos meter En un menú apropiado Tal Y aquí en quest Pues es Otro que tal Tenemos el autoplay El display de texto Etcétera Configuraciones que no tienen Una gran importancia Esto por ejemplo Se puede skipear o no skipear Yo prefiero no skipearlo Para ver lo que me toca Aunque estas raids Ya ni las hago Porque estas son De cuando No te has completado Toda la historia Hay muchas de las secundarias Y misiones secundarias Que tienen estas opciones El tipo de cosas Que te han tocado Si quieres que se vea La skill del arma Y el aura O no quieres que se vea Un montón de movidas No tiene mucha importancia Sinceramente Y aquí Habremos hablado de todo Es un video Inmensamente largo En el cual He querido no profundizar Demasiado en las cosas Porque si no Ya sabía yo Que se iba a alargar Una infinidad Y espero que os haya gustado Espero que os haya sido útil Y sobre todo Que en próximos videos Podamos profundizar más Y ya mostraros Más de lo que es el juego Ahora mismo estoy enseñando A como moveros por aquí Sin perderos Porque ya veis Que hay muchísimo Donde perderse Y nada Aquí me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo video O en el próximo directo O lo que sea En la caja de descripción Tendréis todos mis datos A la hora de Poder seguir en las redes sociales Y en Discord También tenemos un espacio Específicamente para Granblue Fantasy Y ahora sí que sí Me despido Hasta luego Hasta otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!